Hola Panchito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendito día, muy bien mi compa, ¿qué es la orden? Me gustazo verte por esta alfombra amarilla del décimo aniversario de su grupero, porque la estás rompiendo en el General Mexicano. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de este recibimiento que has tenido del parto? Pues me siento muy contento, bien agradecido. Este es un evento muy bonito, nos tocó coincidir con muchos colegas y muy contentos de saludarlos a todos. Y también de ver un público muy bonito. Cuéntanos, ¿cómo te cambió la vida antes de que llegara la fama, el éxito, ahora puedes salir a la calle? Ya no puedes salir a la calle como antes, ¿no? No, ya se acabó todo eso, ya se acabó todo eso, la tranquilidad, pero es algo que nos gusta, nos gusta atender a la gente, nos gusta atender al público. Primero que nada, para eso trabajamos, para ser reconocidos, para que la gente nos tome en cuenta. Y ahora que se dan las cosas, hay que aprovecharlo y valorarlo, primero que nada. Y no nada más rompiéndolo aquí en México, también en Estados Unidos, donde vienes de una gira, de hecho vienes casi llegando de por allá y con todo el éxito. Sí, así es, pues andamos ahorita, ¿qué le puedo decir? Bastante desveladitos, trabajamos mucho, bendito Dios, este fin de semana y no nos ha parado la pata, se puede decir, trabajando de la mano con Del Records, hemos estado trabajando mucho, las giras largas, pero mucho trabajo, bendito Dios, y son puras bendiciones. Oye, Panchito, ¿y cuál sería el sacrificio más grande que has hecho para triunfar en esta carrera de la industria musical? Pues yo pienso que el sacrificio más grande es alejarme de mi familia, que los tengo que dejar solos por bastante tiempo, que 10, 15 días se le hace mucho a uno, porque el cariño y el amor y todo eso, a estar acostumbrado a la comida de casa de uno, es algo difícil, pero al final de cuentas todos los sacrificios tienen su recompensa, de ahí para adelante, pues gracias a Dios han sido puras bendiciones. Oye, ¿y qué opinas que integrantes del Islam Mexicano como Peso Pluma la estén rompiendo a tal grado que son los más escuchados en plataformas como Sport y Fan? Pues, ¿qué le puedo decir, compa? Que Dios me los siga bendiciendo, oiga, con ese éxito, oiga, porque yéndoles bien a ellos nos va bien a todos, oiga, este, y pues que le echen ganas y que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga por donde quiera que anden, a todos los que andan en el top 1, oiga, y en el top 50 en México, Estados Unidos y todo el mundo, oiga. Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿el 2023 lo cierras con música o ya descansar un ratito? No, el 2023, oiga, lo cierro con bastante música, viene un disco dueto con mi amigo Javier Rosa, oiga, son 10 temas, son 10 corridos, oiga, 5 composiciones de él y 5 composiciones mías, y también viene un dueto con mis amigos de marca registrada, un corridón para él también para que lo esperen, oiga. Antes de que termine el año. ¿Manda? Antes de que termine el año. Antes de que termine el año, oiga. Es bastante la música que tenemos. Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias, señor, a la orden, bendiciones para todos, pura pleada BLK. Gracias. Gracias.